¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades de Barcelona como por ejemplo el golazo que se mandó Kendrick Paez cuando militaba en la Academia Alfaro Moreno además de esto, Carlos Alfaro Moreno le contestó a Independiente respecto a Allen Obando que le quieren robar al jugador le dijo lo suyo, no te lo puedes perder, lo de Guillermo Almada que también volvió a Barcelona y también la reelección de Carlos Alfaro Moreno pero sin antes te invito a que me regales un super E que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video No se da por vencido, el Real Madrid volverá a insistir por Kylian Mbappé para ficharlo Una de las claves para el cambio de los acontecimientos es que esta vez ha sido Kylian Mbappé el que aparentemente ha tocado las puertas del Santiago Bernabéu y además el francés se ha mostrado dispuesto a ser él el que presiona al presidente del PSG para conseguir su salida a lo cual el presidente del Real Madrid ofertará más de 250 millones de euros por el francés además otro de los puntos que podrían llevar a Mbappé a vestirse de blanco es la inauguración del remodelado Santiago Bernabéu y para aquello fiel al estilo madridista necesito un galáctico en sus filas tras el último fiasco que ha sido la llegada del belga Eden Hazard Será un partido especial ante Liga de Quito lo que dijo Luis Segovia respecto al encuentro ante Botafogo Luis Segovia dio su opinión sobre Liga de Quito, club al que obviamente conoce bien y que será rival de Botafogo por Copa Sudamericana Liga es un equipo de renombre por todo lo que ha conseguido entonces lo ubican no tanto en los últimos años pero me preguntaron muchas cosas del rival desde que se supo de la fase de grupos así mismo considera que el partido ante los salvos será complicado en el fútbol uno nunca puede confiarse el equipo chileno nos hizo un muy buen partido nos pudieron haber ganado si no fuera por algunos errores pero en papeles los favoritos somos Botafogo y Liga Quieren sacar un buen resultado en Brasil Independiente jugará ante Corinthians A nosotros nos toca estar en dos campeonatos queremos ser competitivos en todos venimos de jugar un partido durísimo en el Cupwell nos toca ir ahora a jugar a Corinthians, a Sao Paulo y a Gualaceo el fin de semana es decir, son tres partidos seguidos de visitantes en la que prácticamente nos jugamos casi el destino del semestre entonces me parece que es muy importante lograr sumar en Brasil para después poder terminar el grupo con dos partidos en casa más allá del viaje Uruguay y ganar en Gualaceo para seguir ahí en la Liga Pro ¿Quién será titular en la delantera de Barcelona? Hay tres opciones, te lo cuento a continuación Porque estos son los números de estos tres muchachos que buscan ser el nuevo titular de Barcelona Agustín Rodríguez, miren la cantidad de minutos es el que menos minutos tiene a diferencia de Bauman y Fidruszewski miren cuánto ha generado y tiene al igual dos goles al igual que Jonathan Bauman con 390 minutos que también es uno de los que ha puesto como titular Fabian Bustos en los últimos partidos y el polaco Fidruszewski cualquiera de los tres sobre todo Bauman y Fidruszewski en el fútbol ecuatoriano fueron, demostraron la calidad de gol y los buenos delanteros que pueden llegar a ser al igual que Agustín Rodríguez pero en el fútbol uruguayo Esperan conseguir un buen resultado en Copa Libertadores lo que dijo Carlos Alfaro Moreno respecto al encuentro contra Palmeiras Venimos de un resultado que no nos conforma nunca festejamos empates pero sí tenemos el coherente de que este es el Barcelona que queremos ver buscando, luchando hasta el final hasta el último segundo eso le dije a los chicos del vestuario y nada, seguir peleando ahora otro partidazo que nos gusta a los barcelonistas que es Macopero así que le pedimos a la gente que masivamente nos acompañe que es importantísimo su apoyo y que va a haber la seguridad correcta su mejor jugador se lesionó Sergio López será baja en Deportivo Cuenca tras la dura derrota ante Gualaseo Deportivo Cuenca dio a conocer un informe médico en el que desveló el estado físico de algunos de sus jugadores entre ellos Sergio López que tuvo una grave lesión López sufrió una fractura en el rostro y deberá someterse a más estudios para determinar los pasos a seguir si bien el médico no dio un plazo estimado para su regreso a las canchas es muy probable que su recuperación demande 6 semanas por lo que no regresaría hasta la segunda etapa el jugador por el momento está en reposo con medicación está estable efectivamente no estimamos un tiempo definitivo después de la valoración y de los procesos que sepamos vamos a realizar estableceremos un protocolo y daremos el tiempo sugestivo de cuánto tomará recuperarse de la lesión con toda la verdad Marcos Caicedo no está lesionado el propio jugador dijo que no está en los planes de Miguel Rondelli el extremo Marcos Caicedo que no ha podido afianzarse en la primera parte de la temporada fue separado del primer plantel de MLE por decisión del entrenador Miguel Rondelli de acuerdo a información del periodista Javier Ruiz el estratega decidió que Caicedo ya no forme parte de la plantilla principal y que trabaje con el equipo sub-19 recordar que la nómina de convocados para enfrentar a Guaraní en Asunción Paraguay por Copa Subamericana no apareció el nombre del atacante si siguen en MLE o no siguen en MLE y como están acostumbrados a ver a la gente en acción corriendo metiendo yo tengo que decirles pues también para que ustedes estén tranquilos y dejen de tirarme dardos dardos fuerte yo estoy yo estoy al 100% de mis condiciones físicas no tengo ningún tipo de lesión pero ustedes tienen que entender algo gente que sabe que 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 de fútbol cuando un jugador no está en el equipo ni está jugando y está bien es fácil y sencillo el técnico no me considera no estoy en los planes del cuerpo técnico o sea eso quiero que ustedes entiendan ellos el cuerpo técnico ya me manifestó que no cuenta con mi con mi servicio porque tiene muchos extremos etcétera etcétera el técnico independiente del valle el argentino martín anselmi como el mejor entrenador de la octava jornada de la primera fase del torneo el técnico de la fecha 8 fase 1 es martín anselmi independiente del valle destacó la liga pro en redes sociales el organismo resaltó el trabajo del estratega posterior al triunfo ante melec 3 a 2 en el estadio capo el resultado que le permite a los negres azules seguir al frente de la clasificación el volante de barcelona Damián Díaz fue elegido por la liga pro como el jugador más destacado de abril tras sus buenas actuaciones en varios partidos de la primera fase del torneo el jugador más destacado del mes de abril en la liga pro es Damián Díaz de barcelona publicó el organismo el quito fue decisivo en varios encuentros de los amarillos y marcó un triplete en la goleada sobre con Bahía 4 a 1 en el estadio monumental de la quinta fecha Díaz también marcó un gol que se dio la remontada frente a Deportivo Cuenca 2 a 1 en el propio escenario guayaquileño dentro de la séptima jornada recordar que el volante registra seis conquistas y es el principal goleador de los toreros en lo que va de la presente temporada malas noticias para Aucas en Copa Libertadores Michael Carcelen se lesiona y será baja por algunas semanas el mediocampista Michael Carcelen sufrió un esguince de tobillo grado 3 y será baja en Aucas durante un mes aproximadamente según informó el propio club Sociedad Deportiva Aucas informa que el diagnóstico del jugador Michael Carcelen es un esguince de tobillo grado 3 indicó el equipo oriental el tiempo el tiempo estimado de recuperación será de cuatro semanas recordar que Carcelen presentó la lesión en el compromiso ante Guayaquil City efectuado el pasado viernes en el estadio Gonzalo Pozo ante esto el volante se perderá al menos cuatro partidos del torneo local y dos por Copa Libertadores Barcelona condecoró a José Gavica lo que hizo la dirigencia con la excloria amarilla la sesión solemne del conjunto canario contó con varios reconocimientos donde uno de esos fue para una excloria que defendió por tantos años al cuadro guayaquileño el ex futbolista y actual periodista José Gavica estuvo presente en la ceremonia amarilla por los 98 años del club donde fue reconocido por su ardua labor y entrega al cuadro de Barcelona Guillermo Almada volvió a Barcelona mira lo que dijo el ex técnico amarillo para los 98 años del cuadro canario con motivo a los 98 años de vida institucional de Barcelona Sporting Club varias son las actividades que se han planificado con el fin de conmemorar esta fecha especial donde los saludos no pudieron faltar y uno de ellos fue Guillermo Almada quien es un referente de los amarillos hola amigos les habla Guillermo Almada y bueno hoy quiero mandarles un fuerte abrazo a esa institución tan gloriosa y que tuvimos la fortuna el agrado y la felicidad de poder estar cuatro años dirigiendo al Barcelona de Ecuador así que feliz aniversario que sean por muchísimos años más de gloria y bueno desde aquí estaremos siguiéndolo porque lo llevamos dentro de nuestro corazón así que un fuerte abrazo para todo lo que hace la institución los jugadores los funcionarios los directivos y sobre todo a sus hinchas y bueno gracias por todo lo que nos dieron y lo que nos transmitieron esa pasión de Barcelona así que un fuerte abrazo para todos y salud Barcelona golazo de Kendri Páez cuando era niño y militaba en la Academia Carlos Alfaro Moreno desde niño ya se le notaba sus dotes de crack la joyita del video del recuerdo de uno de los jugadores del momento gol de Kendri Páez en la sub 8 de la Academia Alfaro Moreno recordar que las jóvenes promesas eran traspasadas a Barcelona pero con el ecuatoriano no se llegó a nada porque los padres pedían una casa en Guayaquil un sueldo y beneficios para el jugador Tremenda peleota de Carlos Alfaro Moreno contra los dirigentes de Independiente mira lo que pasó y lo que dijo el presidente de Barcelona respecto a Allen Obando en el marco de la asamblea de socios de Barcelona el presidente del club Carlos Alfaro Moreno brindó un discurso sorprendente en el que confirmó que Independiente le quiere robar a varios juveniles entre ellos Allen Obando donde directivos del cuadro rayado ya se han acercado para convencerlo de cambiar de equipo a lo cual el directivo les quiere blindar a estos jugadores para impedir que Independiente se los lleve se los lleve nada porque Mauricio los temas que se tocan en la asamblea son privados y no parte de una rueda de prensa para que se haga público simplemente a ver hay un tema que estuvimos conversando con los socios ¿no? y en privado insisto sobre la fuga de talentos sobre situaciones que nosotros hemos vivido como club pero no apuntando Independiente en ese aspecto el otro tema es otro aparte que es bueno diferenciarlo gracias por permitirme aclararlo por su pregunta si estoy molesto por los procesos de selección eso lo he dicho públicamente entonces son dos temas diferentes ¿no? y si brindarnos con respecto al primer tema que usted preguntó blindarnos un poco más y cuidarnos entre los clubes porque este tema en Argentina se vivió mucho y terrible en quitarse los jugadores uno a otro ¿no? entonces nosotros tenemos que protegernos cuidarnos blindarnos en ese aspecto pero en ningún momento fue direccionado Independiente gracias quiere que Carlos Alfaro Moreno sea reelecto en Barcelona lo que dijo el hermano de Aquiles Álvarez respecto al actual presidente el hermano de Aquiles Álvarez comentó que ante el buen trabajo que ha desempeñado Carlos Alfaro Moreno su deseo es que sea reelecto en Barcelona ha sido un gran líder y ha sabido balancear todos los temas concernientes al equipo Antonio y ese líder ha manifestado que él no va a presentar su nombre para una posible reelección y su apellido tiene mucha familiaridad en este Barcelona le consulto porque como es época año de elección de pronto su nombre puede estar ligado a una posible candidatura personalmente me encantaría que Beto siga para mí Beto ha hecho un trabajo espectacular espectacular no es porque sea mi amigo y le tenga estigma realmente creo que ha hecho un trabajo increíble no es momento yo creo que de hablar de temas elecciones para Barcelona Barcelona está peleando la primera etapa hay que dejarlo en paz hay que dejarlo tranquilo así mismo bueno Barcelona está a tres puntos en la punta el equipo ya se ha encontrado está aceitado está trabajando muy bien está atendiendo en lo futbolístico está muy bien yo creo Barcelona así mismo hay que cumplir con el objetivo de clasificar a Libertadores para eso hay que ganar la primera etapa hay que dejar en paz al equipo hay que dejar que el equipo esté tranquilo y en el historial de Barcelona hablar de este elecciones no le hace bien entonces yo creo que habría que dejar de hablar de esos temas y habría que enfocarse en ir al estadio apoyar al equipo y dejar a Barcelona tranquilo que siga luchando pero en este caso no declararía bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar aquí acá perdón la campanita poner en todas regalarme un super like y bueno mi gente nos vemos en un próximo video cuídense gracias por haber visto el video topes y cualquier comentario me lo dejan aquí chao